Traía mi motivo ya sobre la hora. Yo sabía que me faltaba un centímetro en el jugador, porque lo tenía de 14 centímetros y era de 15. No me aceptaron el prototipo y todos los maestros se acercaron a quererme ayudar. Agradezco pues a los maestros que me ayudaron. ¡Viva el carnaval! Esta es la exposición de prototipos para el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2025, aquí en la Plaza de Nariño. Se comenzó esto. Vamos a ver con qué nos sorprenden nuestros grandes maestros. ¡Bienvenidos! Estamos adelantando el proceso de acreditación que consiste en que los artistas del carnaval presenten sus propuestas en bocetos volumétricos, como lo hemos llamado en esta ocasión. Sus propuestas, como antiguamente las conocíamos como prototipos o maquetas. Nos encontramos ahorita realizando la prueba de actitud en la modalidad de disfraz individual que acompaña el proceso de acreditación para el Carnaval de Negros y Blancos 2024. Esta prueba tiene un puntaje, el cual se promediará con las propuestas que fueron presentadas por los artistas y cultores y una vez tengamos tanto los resultados de la prueba de actitud como de la calificación teórica y de prototipos, promediamos y las mejores 30 propuestas serán presentadas en el próximo carnaval. La mujer es el sazón a la vida y al carnaval también. Ya hace varios años tenemos la oportunidad de tener mujeres en la parte de la autoría de las obras y yo creo que poco a poco se va a ir fortaleciendo. Yo creo que esa es parte del empoderamiento que tenemos las mujeres. Estamos en una prueba en la cual todos participamos, mostramos nuestro trabajo escultórico que será representado a través de las diferentes obras en el Carnaval de Negros y Blancos, versión 2025. Es un momento de máxima alegría porque lo que hemos estado pensando desde febrero lo podemos plasmar hoy día y poder llegar y salir otro año en ese carnaval es la felicidad más grande. En el carnaval todo tiene una historia, todo cuenta una historia de nuestros antepasados, o de cosas que estamos viviendo hoy en día. Y cada uno busca sus ideas para mostrarlas en este prototipo y ojalá poder pasar para el carnaval y poder mostrarlas ante el público. Una vez más los artistas del carnaval nos han sorprendido. Cuánta magia, cuánto color, creatividad, tradición, pero sobre todo cuánta innovación el carnaval del año 2025 va a estar espectacular. En esta primera muestra encontramos prototipos de las modalidades de murgas, comparsas, disfraz individual y de las carrozas tipo B. Sigamos mirando. Unos prototipos excelentes, colores magníficos. Me siento muy orgullosa de nuestros artesanos nariñenses. Me encanta la creatividad, los colores, los diseños. La dedicación, la entrega del artista para hacer sus obras, para expresar sus sentimientos y para expresar también la alegría que representa el carnaval. Me gustó esta exposición que está abierta al público, que podemos mirar todos los prototipos antes de que salgan al carnaval. Hay muchas cosas en pro del carnaval, ¿no? Pero lo que me mueve a mí es mi padre, que ha sido mi maestro. Yo soy un artista empírico y la sangre que corre por mis venas es carnavalera. Es mi vida el carnaval. Desde muy joven estoy metido en esto y quiero seguir muchos años más hasta que dure mi existencia. En Paso el Carnaval se vive todo el año y esto apenas comienza.